¡Casi! Mar de verano, mirando las olas como vienen y se van Mamá de las palinas, hay que regresar a la gran ciudad, muy lejos del mar Mar salado, mar de verano, nunca más me voy a olvidar Vamos a los enteres de Perón, dijo mamá, frente al mar, lejos de la gran ciudad Mar salado, mar de verano, ¿cómo te voy a extrañar? Mamá de las palinas, hay que regresar a la gran ciudad, muy lejos del mar Mar salado, ¿dónde yo quiero estar? Mar salado, mar salado Mar salado, mar salado, mar salado Mar salado, mar salado, mar salado Mar salado, mar salado, mar salado Y qué buenas las olas que vienen y van Y van, y van, y van Mex también es una belleza por cierto Antiguo, una belleza antiguo Eso confirma que tenemos que irnos juntos Yo lo he visto tocar bidones de nafta vacios Yo lo he visto tocar bidones de nafta vacios o no ¿Cómo es eso? Yo lo he visto tocar bidones de nafta vacios ¿Pero qué se quiere? Golpeando como instrumento de percusión ¿Con Gillespie? No No, con Javier Manosetti Ah, como no sé La trastienda una vez que llegue el taquenazo Tienes razón No está bien Y ahora está acá Me costó volver a ponerlo en el auto Claro Yo me preguntaba al principio si seguís entrenando porque estás muy bien físicamente y yo hace muchos años en el bus, en un gimnasio en Belgrano empecé full contact que era kickboxing y vos ya eras un entendido y creo que en algún video también apareciste golpeando No toco una pesa lo mío es el surfing y el mar soy chotísimo pero lo hago y me gusta y le pongo mucho amor y voy así me escapo dirá que más de lo que viste el surfing es como una adicción así sana e insana a la vez porque te roba, te atrapa como cualquier tipo de... Necesitas mucho tiempo No, y estás ahí y decís listo, o sea No necesitas nada más Si el trabajo es salud que laburen los enfermos Dijo un gran surfista Pero tengo entendido porque usted le preguntó eso porque ha hecho muchas actividades y todas las hace a fondo con mucha pasión y fanatismo Pero eso sí, no sé, me sale así Que de repente no se empiece un... No persigo la... No soy... No persigo la perfección persigo la... La pasión Pero que va y se compra el mejor coso digamos que hace una apuesta... ¿Qué mejor coso? ¿Qué mejor coso? La mejor tabla Si hace surf la mejor tabla No, bueno La que usa John McDonagh Esa no me la merezco No, 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 no me la merezco Soy un cornalo En el argot surfista cornalo es... No Eh, cuando el tipo vas al agua de alguno y... Eh, este es un cornalo No, qué feo En el argot... Pero es lindo, ¿sabes? Hay que jugar con las palabras Por qué lindo De hecho hice una canción que se llama cornalo en mi último disco Que estoy presentando... Pero te vas... ¿Te ves ya un grupito de surf que te escapás o te vas solo de repente? No, bueno... Primeramente con mis hijos Claro Primeramente con mis hijos y amigos La primera familia Astor que está tocando la batería acá Que lo vieron Que está... Bueno, ahora está ahí en el bar Pero está hoy... Debiendo Debiendo, está bebiendo Sí, tiene... Under 18 O sea, tiene 17 Sí Recién cumplidos Parece más, pero tiene 17 Después tengo a Jay de 15 Y les gusta también ser feliz Sí, todos al agua Pero qué increíble porque ustedes... Ellos son mejores que yo, eh Por suerte Ya empezaron de chico Ellos me enseñan, me dicen papá Por favor Su bisabuelo era... Su bisabuelo era... Mi bisabuelo era profesor de contrabajo Sí Eran, digamos, de familia de músicos Pero... Tangeros Tangeros Pero... Sus padres no estaban contentos Que usted se dedique a la música No, porque mi viejo Justamente cortó... Mi papá justamente corta Como esa cosa de... Mi viejo decía... Son... Son... Tu familia eran obreros de la música No... Si... Laurantes Laurantes, viste Y bueno, buenísimo Pero mi viejo, viste Estudia medicina Entonces el nene que salió médico de la familia Sí Y yo volví así a agarrar la viola Y dijeron... No, toda vez Pero a mi no me habían dicho No, no me habían revelado Mi bisabuelo era... Yo me entero en Zadig Una vez voy a dar un examen Que lo di mal Lo di mal, viste ¿Te acuerdas cuando en Zadig Te tomaba examen Lo di mal Sí Me dijeron, vaya de nuevo Está reprobado Y me dijeron Cianciarulo Algo de maestro Cianciarulo Sí, qué sé yo Muchos somos Petinato también me dice Que somos... Somos... Parientes Pero nunca sé bien De qué manera Y una parte de su familia le ocultó Bueno, y dice que son Cianciarulo también Pero no sé No me consta Le han ocultado muchas cosas Ahí se entera Porque no quería ser músico usted No es que no quería, digamos Qué sé yo ¿Su padre se dedicaba a ser Marcos? Era músico Le gustaba tocar swing Ah, también Le gustaba tocar swing Así, volvía de la clínica Se ponía a tocar así Los buenos swings Le gustaba mucho el swing Sí El jazz, pero le gustaba el swing Viste Yo le ponía cosas de Bebop De Coltrane Y me decía Eso es... Eso es comunismo eso Eso es, sí, sí Sí Es raro Decía una palabra que es como ¿No? El acto sexual masculino autogestivo Sí Pero de músico decía Eso es... El jazz swing Así... Lo entendió, ¿no? Glenn Miller Bach Sí, sí No, no, lo entendí claramente Me decía No, no, Glenn Miller O viste A lo sumo Errol Garner Algunas cositas Errol Garner, sí Pero lindo, lindo También compartíamos muchas veladas Escuchando música ¿Cómo llega la primera banda? ¿Son los fabulosos? O ya... Antes bandas de punk rock Antes bandas de punk rock Teníamos con amigos Y enseguida Siempre hay bajo O te tocabas alguna otra cosa Yo empecé tocando la guitarra La guitarra Pero enseguida agarre el bajo Que nadie quería agarrar el bajo Que era un instrumento para idiotas Qué bueno lo derro yo Porque claro Había bateristas Claro Había bateristas En la secundaria 150 mil guitarristas O menos Porque había muchos menos Pero sigue habiendo La batería Viste Instrumento caro Hay que armar y desarmarlo A todos les gusta Pero viste Todos se sientan en la batería a jugar Pero nadie la quiere armar Después había 150 En el secundario 150 guitarristas Y un tarado Tenía que agarrar el bajo Claro Digamos que menos sobresale Sin ánimo de ofenderlo Pero el bajista es como El baterista Está el tipo ahí Que se yo El bajito No La guitarra va al frente La guitarra va al frente Me gusta el bajito Es bueno bajista Es lindo todo Mi cuñado Es un bajista muy famoso ¿Ah sí? Y yo soy bajito ¿Sí? Es otra cosa Jefer Lim No sé si lo conoce Perdón mi ignorancia Pero no sabía Que bueno Jefer Lim Que él tocó con Con No sé Y CDC Con esos de afuera Rush Lo que pasa es que él es de jazz Jazz pero jazz como del pesado Jazz rock Jazz rock Sí un jazz ese Jazz que A mi se me gusta A mi se me gusta Eso me Eso no gusta nosotros Todos los famosos lo hicieron Nos podríamos quedar horas Mirando la vidra Cling 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 Un poquito de jazz Me encanta esa música Todo suena bien Todo suena lindo Todo suena bien Se llamaban Cadillac 57 Ahí está Primero Originalmente Un auto Fue el auto suyo Sí no La verdad que no había una cosa así Era como más Una cuestión estética Como un nombre que me gustó Lo puse yo Y bueno Obviamente en consenso Con mis amigos Pero no sé si viene directamente Así como de una cosa fierrera Tiene más que ver con Ok tenemos una banda Pongámosle el nombre Y bueno sonó Nunca entendí por qué Yo le puse 57 Nunca entendí por qué Porque la verdad que ni siquiera entendía Si había un Cadillac 57 De verdad Claro En todos casos me gusta el Chevrolet Bel Air 57 Pero no me... Viste qué sé yo Cadillac ni era más categoría No sé Qué sé yo Era como un nombre No sé Y el nombre cómo fue Cambió por qué De Fabulosos En esa época que era el 85 Sí Nos presentamos Primero empezamos en Mar del Plata En mi ciudad Tocamos en un lugar Que se llamaba Vía Felini Que era como un reducto así De surfistas Y de punks Y de bohemios De la época de Mar del Plata Así muy chico Pero enseguida Vinimos obviamente a hacer El underground porteño Enseguida ¿No? Cuando vino el invierno Y blues Era un lugar importante De Marcelo de Alvear Era un lugar importante Y de esa época El aviso era solamente Un pequeño destacado del diario Muy chiquito Bueno Que lo sigue estando Pero bueno Hay un montón de formas De promocionar Y no sé Hicimos una primer fecha Había no sé 50 personas Wow 50 personas Qué bueno Bueno muchachos Les doy otra fecha Y solo él Así por iniciativa propia Aquel dueño de blues Pone Blues presenta Tal día Los fabulosos Dos puntos Cadillacs Y lo tomamos Como que nos gustó Y a la miércoles En 57 Y sí En 57 Ya proscribió rápidamente Era mucho Quedó Quedó así Quedó un destacado así De diario muy pequeñito Que salía en ese En 1985 Yo me acuerdo Ojo Hicimos un buen underground Hicimos un buen underground Lo que pasa es que tocamos mucho En esa época en el 85 Increíblemente para los pocos lugares que había Y las pocas bandas underground que había Tocamos mucho Tocamos mucho 84, 85 Hicimos un muy buen Dos o tres años de O sea tuvimos una muy buena Muy buena Muy buen underground Viste que creo Ahí hay que salir Ahí se sale Pero fue un éxito Terrible Enseguida grabamos el primer disco Y como que de a poco Empezó a Bueno A ocurrir Están viviendo El primero fue El segundo fue terrible Ponelo a pleno Que así lo ve también Dale, dale Que lindo el recuerdo Ahí aparece el Tirri cantando Ahí está Mirá el Tirri Que lindo el recuerdo ¿Esto de cuando es? El acá ya había dejado la banda Si No obstante Siempre fue un hermano Y un amigo Porque hicimos juntos Digamos Fuimos parte Digamos Es un miembro fundador De un amigo más que todo Un miembro fundador Que era demasiado Caneta y formal Un amigo Y ahí ya había Se había ido Dejado la banda Se había ido El se fue a vivir a Los Angeles En una época No obstante Cada vez que nos cruzábamos Y donde podíamos Lo invitábamos Y hacíamos este tema De la primera época Que es Amabelcha Que es un tema del primer disco Y hasta Incluso los últimos Shows que hemos tenido Siempre vienen ¿Y se casó con la hija de Leo Dan? En un principio Sí Después tuvo varias mujeres más Pero bueno Por ahí arrancó Y se fue a vivir a Los Angeles Sí Mariana Que le mando un beso A toda la familia TV Por cierto ¿Y lo veías ahora bailando? A veces le decía Alguien que realmente Me dijera No por No por No por No por que el programa No por nada especial Yo me acuesto temprano Cuando no toco Me acuesto temprano Porque me gusta levantarme temprano Me gusta levantarme temprano Entonces Medio que no llego Seis y media de la mañana Me levanto Porque quiero llevar A mis hijos al colegio Y porque Porque me gusta Después de dejarlos Ponerme a matear Y a Y a Tocar la guitarra Y componer Y lo que sea O tocar el bajo O lo que sea Si sale algo sale Si no sale no sale No importa pero estar ahí Yo le digo viste Avísame porque si no No llego viste ¿Lo llegaste a ver alguna vez bailando? No no si claro Le pedí por favor Por Whatsapp Que me diga Sus códigos Yo los conozco Y esos códigos De locura interplanetal Macro cómica Los conozco Viste entonces Me parecía Que estaba bueno Estaba contento Lo que mas me gustaba Es lo quiero Es un hermano Así que Ponía contento Que el este contento Ahora te decía Bueno El éxito Que fue tan repentino Tan masivo Como los tomo Los tomo bien parados Porque fue A nivel nacional Exploto Si Igual a veces Se lee como que es repentino Pero yo te contaba Tuvimos por suerte Un buen camino Donde allanó No te digo 10 años De underground Pero si tuvimos una muy buena Campaña De underground Que es lo que nos Allanó el camino hacia eso Y después fue como el Me acuerdo que había una nota En el El apelo que decía Dejan el subte Porque en esa época Se decía subte Tocamos en festivales En paladio Me acuerdo bandas subte De Buenos Aires Los Casanovas Bueno otras bandas De punk rock Nosotros Los Intocables Un montón de bandas De punk y de ska De la época del momento O de after punk Si De los Y no bien Yo creo que El crossover Nacional Fue el Teatro Astros Era un teatro Espa Un teatro de la calle Corrientes Que fue así como Wow Y eso que fue Cuando lo hicieron Cuando llegaron Me matas con las cronologías Pero el Astros Que se creó 87 Si 87 88 Por ahí Y ahí cuando vos descendiste Bueno Ya es como que Es que eso La calle Corrientes No era como bueno La calle Corrientes Estábamos ahí como desbordados Por Por la situación Y bien Bien contentos Pero fue a poco Aunque no lo parezca Eso es mejor todavía ¿No? Porque Permitió Hay que cargar equipos Hay que Bueno Lo sigo haciendo ahora con mi banda O sea Es lindo eso Claro ¿Tenemos un gancho? Si terrible La contesta después de la pausa Después de la pausa Si Generamos misterios Es raro ¿No? Es un hombre vegano Es un hombre digamos ama la naturaleza Un montón de cosas Ahora te voy a contar una cosa Si Un día No se sabe bien por qué Después nos explicará O no se si estará después del corte acá sentado Porque por ahí no se anima a decir Pues Sería lógico ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué? Le voy a decir a ella A ver Se compró peces Peces Los puso en una pecera Sí Peces maravillosos Carísimos Peces especiales Los alimentó Los vistió Sí Le puso cosas lindas Los peinaba ¿No? Y así estaban contentos Y en el momento de más Agarró le vació todo el agua Y los asesinó No No Contesta después de la pausa Señor Flavio En la pecera chica Este, teníamos como un gusto parecido en la música Era como Era plena época punky New wave y no se que como The Selectors, Specials, Los Pistols, todo esa... íbamos a las mismas bandas, nos cruzábamos en recitales y bueno, en ese momento era raro encontrar a alguien que le guste esa música pero mi primera banda fueron los Kylaks en realidad o algunos intentos con Flavio y con algunos otros nombres Flavio es el compañero de siempre en realidad los primeros 5 yo entré a los Kylaks cuando ya un poquito estaban armados en realidad habían ensayado un poco, yo entré como guitarrista pero canté una vez y bueno, me medio que quedé como cantante no sé por qué porque tampoco canto bien yo, digamos quiero ver esta historia contada por la otra parte pero tengo que contestar algo antes tengo que contestar esto como quieras, el orden de los factores no era el orden me acuerdo perfectamente pero es muy fuerte lo de la pecera, a mi me dejó traumada no sé lo que este que tiene que hablar con él ¿los comió o los mató nada más? no, 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 contalo después no, 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 contalo después no, pero la manera, o sea, los crió los crió, los crió, les quebró la cabeza, les pisaba con eso le sacó el agua ¡Basta! no es tan así, no es tan así no seas madre, no es tan así lo que dijo mi querido hermano Gabriel es sí, es verdad ¿qué tengo que agregar? no, no, porque él contaba, no primero que contaba lo último que me llamó la atención fue lo de el cantar que fue como guitarrista y quedó como cantante sin cantar sí, nos íbamos moviendo qué sé yo, íbamos los Cadillacs nos fundamos en esa época como bien dijo él proveníamos muy de de ese mundo cultural que me dirigía que era el punk rock, ¿no es cierto? a pesar de que no hiciéramos exactamente punk rock pero bueno el Sky en definitiva era muy cercano a eso y nos gustaba eso y no nos gustaba como que habíamos roto en esa época estábamos peleados con el que toca bien pero a veces son esos esos entusiasmos juveniles así como que tal toca bien ¿entendés? o García por ejemplo o García una vez nos peleábamos feo o sea, re inocente ¿viste? una vez nos dice en un bar, ¿no acuerdas? estábamos así nos dice ustedes afinen, afinen, afinen y yo le digo no quiero afinar si vos afinas yo lo que más quiero es desafinar mirá, mirá, mirá mirá el contra mirá bueno, en fin cosas ¿pero cómo terminó esa plática? ¿ahí nomás? a lo que quiero llegar con esto es que no nos importaba tocar bien realmente claro, claro no nos interesaba cuando nos decían tocan horribles nos cagábamos de risa porque decíamos, está bueno estamos hablando bien está bueno, vamos bien viste están hablando de nosotros claro como dijo el el manager dos pistols no le muestran los pistols a a otro y viste al otro le dice, pero son horribles entonces el manager de los pistols que era Malcom McLaren me dice, y que es de malo en ser horribles claro, claro el arte todo lo admite el caos bueno y entonces nos íbamos moviendo en la banda volviendo a la pregunta que se yo no se, tocaba la viola bueno, correte y hace esto o Luciano el tirri mismo yo le digo vos tenés que estar en la banda porque escuchamos la misma música o sea, estábamos embebidos en un en un entorno cultural muy underground muy underground que nosotros lo hacíamos propio y Luciano no tocaba en nada pero nada nada pero tenía buena energía tenía que estar entonces yo le digo y me dice, pero que toco y yo que sé tocá la percusión ¿por qué con esa voz? ¿por qué? tocá la percusión no sé yo no sé y de golpe bueno, pero como se hace no sé agarrá y ponélte a tocar claro, claro pero él no era el que metía los churpa, churpa todas esas cosas sí obviamente después vas encontrando un lugar qué sé yo y bueno ni lo diga sí, pero todas esas esas cositas que quedaron bueno, percusión vocal pero percusión al fin o sea y después tocaba uno bongo hace unos ruidos pero después fueron digamos todos siendo más músicos por el tiempo bueno, pero la cosa fue llegando ¿no? y como la fueron madurando como las ganas qué sé yo a mí que ahí te vi bueno, vuelvo a lo del bidón a mí a los treinta o treinta y pico me dio muchas ganas de ponerme a estudiar música de conocer el jazz viste a mí me gustaba yo eso lo escuchaba con mi viejo yo digo, yo eso no lo puedo tocar no me puedo ni sentar si vos me decís che, Flavio no sé, zapemos un blues en fa o en si bemol no sabía cómo era yo quería saber claro entonces me puse a estudiar con nuestro querido amigo en Hong Kong Javier Malosetti cuando daba clases en esa época después no dio más fui un privilegiado como en tomar clases con él que me enseñaba música claro viste, me enseñaba música no solo a tocar el bajo me enseñaba música y ahí como que conocí en cierto modo un poco sí o levemente a interiorizarme en cómo poder hacer una una improvisación cómo se toca jazz capaz que nunca fui bueno y no sé si estuve hasta en un primer en una primera instancia de ese mundo cada vez sigas componiendo más lindo ¿no es cierto? matador supongo que allanaría el camino claro pero a mí siempre a mí lo que pasa es que a mí la música me gusta todo o casi todo lo que yo creo que es todo sí no sé siempre pude procesar a Jaco Pastorius me seguía gustando Sid Villox claro con un dedo tocaba claro me parecía que las dos cosas cabían tenía amigos punks que no les cabía a Jaco Pastorius claro tenía amigos mi queridísimo amigo Marosetti no le cabía capaz que el otro y de ahí no viste el otro capaz que no lo entienda y bueno está bien yo sí sí bien ahora hay una pregunta ancho ahora sí me parece que ese momento tiene que contar qué hizo con los pecesitos los pecesitos los sacrifiqué ¿y por qué? que son ahí lo tenés a mí me estaba yendo mal en ese momento de cosas de las vidas personales y bueno eran muchos sentía que eran como una detrás de otra y alguien me dijo mala suerte son ellos los peces dan mala suerte no ¿creen ellos ustedes? no y yo dije wow menos mal que no te dijeron tu mujer te dijeron jajaja hay que estar casado otra vez no lo dijeron no sé qué hubiera hecho si me hubieran dicho ¿y qué pasó? dejé cartas en el asunto llegué y me pasó una que no voy a decir qué me pasó y dije loco ya está esta es la última llegué a mi casa vivía con mis padres yo era chico todavía era más chico que ahora ahora soy chico todavía tengo 50 pero era más chico y viste llego y mi vieja me dice hola hola y fui corriendo como un loco como un psycho hasta mi habitación tenía la pecera ahí y los fui sacando uno por uno y los tiré por el nodo ah bueno pero pueden venir también y que mutaron y ahora son monstruos enormes horribles lo cual es la abuela claro no pueden venir al contrario nos metieron no pero murieron si no tenían paramos no sé ¿cómo que no? si vos viste que hay mutantes abajo dicen que en los en las cloacas de New York hay no dicen que hay cocodrinos enormes blancos y mutantes bueno si las tortuganillas que tiré así una espada que tiré así o un escalar que era así ahora no es una cosa enorme y peces estás diciendo que es protagonista y responsable de la destrucción del mundo estás creando Godzilla pero está bien de eso y ahora el vegetariano y ahora el vegetariano claro vegano el vegetariano que me llama la atención ¿no? porque mucha gente como te dice como vegetariano no se nota varias veces no se nota ahí una vez estamos una vez estamos pero no vos comes vegano comes gente vegana o sos vegano igual todavía es invierno todavía no es vegano es invierno vegetariano si come derivados de los animales te cuento una claro te cuento una una vez estábamos con los Cadillacs en un asado en una ciudad del interior y pasaba un caballero así un viste que servía ¿no? con el facón acá viste así y servía ahí y a mí me habían prometido una tarca de verdura que estaba en camino yo la esperaba viste y todos comían así unas tremendas pletóricas porciones de vacío increíbles al lado mío bueno yo esperaba y el señor pasé me decía ¿le sirvo caballero? y vea que yo decía no, no, no viste a la cuarta me dice discúlpeme por... digo no, no y le expliqué viste le digo no me estoy esperando mi comida era bueno no le quise decir claro, lo iba a matar no lo quería confundir pero bueno me siguió haciendo un careo entonces le dije bueno soy vegetariano no como carlos por eso le dijo que no y me dice no se nota amigo no se que... no bueno que se yo no se nada pensaría... se comió un árbol ¿te tenéis marginado con esto? no, no, no yo me siento feliz ahí viene vegano yo me siento feliz en ese asado tremendo asado cuando no llegaba la comida y ya el hambre la tartita no llegaba no te tienta no tiene que agarrar pan mira que soy tragón o sea soy glotón y me puedo tirar arriba del pan o sea me puedo tirar arriba del pan y hacer un desquicio claro descontrolado sí así como un harinómano harino pendiente pero ir a cuestiones me encanta la gente que no come animales no porque no porque es algo que que bueno que hace muchos años que tomé a mi me encanta y no es un sacrificio realmente para mi el vegetariano claro pero donde en que momento haces el clip porque yo me imagino haciendo gira por ahí son 15 años comiendo esos asados de acá se puede comer de todo es mentira pero y como hiciste el clip que te paso en tu vida es que ya no ya no acuerdo son 15 años que que tomé la decisión porque salió a mi me gustaría no comer animales sí pero comés y yo me lo me da una pena y no sabe esta vaquita y quiero encima yo vivo al lado de un matadero que huele a putrefacción ay no y veo las vaquitas como van a entrar al matadero que a veces las tienen horas y esos camiones sin saber lo que les espera no que contenta los viajes se encuentran mil horas desde el campo y los tienen ahí esperando en la puerta del matadero días las pobres se desmayan hacen su necesidad es que yo no quiero comer más carne pero me ponen un pedazo de carne lo que si no aguanto es la grasa un día va a pasar que se van a olvidar una de las vacas no si yo soy vegano siempre soy vegano una de esas vacas se la va a olvidar en el camión jaula y la va a volver al campo y le va a decir a todas las otras vacas que lo que están haciendo ahí que no va a haber más carne ni churrasco pero es que están llenos pero no sea infantil porque no saben nada las vacas a donde van que a ver la metralleta piensan que es una excursión al hospital no es horrible la verdad pero no fue por ese motivo que te daba lástima los animales no son varios son muchos contigos son muchos contigos pero tiene que ver con tu salud que no te sentías bien pero perdón no quiero ser tiene que ver con todo eso está bueno no quiero ser malo pero para todo no te suena medio flojita soy vegano al contrario no no para hacer eso no está bueno a mi me encanta me parece increíble no 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 yo siempre digo los orangutanes son vegetarianos si aparte te veo firme te veo firme te veo firme no tenés chance no no tomás de la hora si querés sos un chimpancé de la calle el mandril vaya titi titi se agarra vos bueno en fin y con la banda como estás ahora con la banda bien bien muy bien toqué muy contento el primer tema ahora seguimos tocando y bueno bien contento mañana presentamos el disco que se llama nada especial este que salió hace poco menos de un año y en el samba ahí está mirá en el Samsung Studios eh emocionado porque mi hijo también va a tocar con su banda es la banda invitada a visión o sea Astor mañana hará doblete ah mirá está fijo Astor va a tocar el bajo Astor va a tocar el bajo con su banda y va a tocar la batería con papá ahí está mirá lo presionalo ahí está qué facha mirá qué facha el pibe pero él come asado el pibe come carne este pibe come carne un poco eh un poco eh yo no lo presiono pero después terminan siendo como papá perfecto hacemos la pausa papá y el hijo tocan aquí para nosotros lo que más me gusta de vos lo que más me gusta de vos lo que más me gusta de vos que estabas allí me gusta cuando te miras al espejo y peinas esos cabellos negros que le daste de Malinche el color de la tierra que lleva tu piel me hace temblar la diosa la diosa de la guerra y del amor quedan en vos la diosa de la guerra y del amor quedan en vos mexican princes callaron los fantasmas cuando me miraste voló mi corazón lo que más me gusta de vos 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 no es que si me invitas a pasar una noche de luna recorda que nos reímos hasta el amanecer sin parar tu conversación mi ritmo al león la espada de mi mundo clava en ti nos reímos mucho de mi forma de actuar no, 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 no Me gusta cuando peinas esos cabellos que le das de Malinche. La diosa de la guerra y del amor quedará en vos, mexican princesa. Callaron los fantasmas, cuando me miraste voló mi corazón. Lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos. ¡Que te van a decir! ¡Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos! ¡Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos! ¡Princesa rebelde, lo que más me gusta de vos! ¡Wow! ¡Eso! ¡Flavio! Le recuerdo, señor Flavio, presenta su disco, Nada Especial. Próxima ola, el 27 de septiembre, en el estudio Samsung. Pasaje 5 de julio, 444 San Telmo. Ahí está el lugar, un lugar divino, hermoso del Samsung Studio, para disfrutarlos a los chicos. Les quiero agradecer. ¡Crescent! 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 ¡Crescent!